Varios puntos fueron analizados en reunión de la Comisión de Peticiones, Poderes y Reglamentos de la Cámara de Senadores. Hemos tratado cinco proyectos de resolución, los cuales fueron aprobados la totalidad de esos proyectos. Esos proyectos de resolución se refieren a pedidos de informes a distintas entidades gubernamentales. Todos los puntos que hemos dictaminado figuran para el orden del día.